hola mis amados ángeles terrenales yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal y hoy les traigo un mensaje de nuestros ángeles que nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida que si ya encontramos lo que andábamos buscando que aceptemos el amor celestial que nos conectemos con el espíritu que la belleza la transformación viene de adentro y no de afuera entonces es el momento de conectar con nuestro ser de conectar con el espíritu santo pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho presionas la campanita de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes no te olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz de esperanza y de fe compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesitan un rayo de luz de esperanza y de amor déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias recuerda que en mateo 18 20 dice donde hay dos o tres en mi nombre yo estaré en medio de ellos y así de esta manera se logrará materializarse nuestros deseos y nuestras peticiones mucho más rápido en nuestra vida dame un dedito para arriba si quieres seguir escuchando el mensaje de nuestros ángeles a diario recuerda inscribirte para mi taller este próximo 29 de febrero abajo en la cajita de información de este mensaje te dejo todos los detalles para más información al final de cada mensaje siempre comparto contigo el decreto para el día de hoy y sin más preámbulo vamos con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy mis amados ángeles terrenales recuerda que la transformación viene de adentro y no de afuera te encontraste lo que estabas buscando todo lo que deseas lo encuentras en el momento en que lo piensas tus deseos transmiten mensajes al universo es como enviar algo por correo cuando ordenas un producto confía en que te será entregado asimismo son tus peticiones poco tiempo y de igual manera ocurren con tus pensamientos cada uno de ellos se manifiestan la imagen tal como se refleja en un espejo en un espacio breve del tiempo y en tu mente en vez de buscar lo que deseas en el exterior concéntrate en desarrollar imágenes mentales de tus deseos internos rodea esta imagen con sentimientos de seguridad amor gratitud y fe sabiendo que lo que buscas está ahora mismo en el camino hacia ti no te preocupes porque algo no te llegue cuando tú lo deseas en el momento de la misma forma como no te inquietas por los detalles de los envíos que pides igual que el servicio de correo se ocupa de su parte en el proceso también el universo cumple con su parte tu papel es estar abierto cuando tus deseos lleguen y disfrutar de los frutos de tus pensamientos positivos el amor de dios por ti es tan profundo que exceden los límites de las palabras para que tengas un indicio de lo mucho que eres amado intenta visualizar una energía ilimitada que todo lo abarca en el cielo todos los pensamientos respecto a ti son positivos porque dios solamente ve tu magnificencia y divinidad disfrutando de tu perfección como tu reflejos del brillo de tu amor por ti también te cuidamos más de las que las palabras pueden describir somos tus ángeles que estamos a tu lado nos fascina estar a tu lado y ayudarte es nuestro honor hablamos de sabiduría de dios en misterio de la sabiduría oculta lo cual dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de estos siglos conoció porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado a jesús antes bien como estaba escrito cosas que ojos no vio ni oídos oyó ni han subido en corazón del hombre son las que dios ha preparado para los que lo aman pero si dios nos reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de dios porque quien de los hombres saben las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios es por ello que nosotros tus ángeles te decimos que la transformación de tu vida viene de adentro y no de afuera no busquen las cosas externas en tu gloria y tus deseos sino yace en ti en lo más profundo de tu esencia en la conexión con el espíritu santo esa semilla que dios ha sembrado en ti acércate a dios es preciso que reconozcas que dependemos totalmente del espíritu santo para que nos enseñe la verdad sin acudimos si acudimos a él con una actitud arrogante será muy difícil que el espíritu santo nos instruya y nos lleve por el camino de la verdad y hacia nuestro propósito es por ello que hoy nosotros tus ángeles te invitamos a que conectes con tu esencia a que la transformación viene de adentro y no de afuera todo lo que deseas lograr en esta nueva era está dentro de ti conecta con tu ser conecta con tu esencia gracias tus ángeles mis amados ángeles en acción es que una vez más la revelación de nuestros ángeles que nos están diciendo que tu transformación no viene de las cosas externas no depende de tu vecino de lo que tienes materialmente de lo que puedes lograr en este plano terrenal sino esa transformación viene cuando te conectas con la gratitud con el amor y con el espíritu santo con una fe increíble que lo que tú deseas se va a materializar aquí y ahora que tu fe es la que mueve montañas que tu fe te va a llevar a donde tú quieres llegar pero que lo busques dentro de ti y no lo busques en las cosas externas no lo busques en tu vecino no lo busques en tu esposo o esposa no lo busquen tus hijos no lo busques en una casa no lo busques en un auto no lo busques afuera sino que lo busques dentro de ti porque esa semilla está sembrada dentro de ti pero tenemos que aprender a conectar con nuestro ser a conectar con nuestra esencia acallando nuestro ego y nuestra mente haciendo esa conexión y siguiendo nuestro corazón porque tu corazón sabe lo que tú necesitas el alma te pide lo que tú necesitas y tu corazón lo sabe así que espero que este mensaje te motive a transformar tu vida pero conectándote desde tu propia esencia conectándote desde lo más profundo de tu corazón y de tu ser que ahí está la respuesta que tanto andas buscando a veces nos hacemos los locos y no queremos escuchar porque no queremos ver la verdad porque nos sentimos muy confortantes en la situación en la situación en la que nos encontramos pero tú sabes en lo más profundo de tu ser que hay otro camino que recorrer que hay otras decisiones que tomar y que ese cambio es inminente que esa decisión es inminente así que vamos a trabajar con nuestra esencia para que este nuevo año, esta nueva era sea uno excepcional y que todos tus deseos se puedan hacer realidad y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy todo lo que deseo está ahora mismo en mi interior abro mis brazos para recibir los dones del universo manteniendo mis pensamientos positivos confío en que todo lo que deseo ya se ha manifestado y merezco todas estas bondades soy muy amado merezco ser apreciado el amor de Dios por mí es incondicional ilimitado y todo lo abarca gracias, gracias, gracias porque hecho está gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias por suscribirte al canal y si no te has suscrito este es el momento de suscribirte comparte este mensaje con amigos y familiares déjame tus comentarios que sabes que son muy importantes para mí un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de nuestros ángeles gracias, gracias, gracias por ser y estar no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor hasta mañana recuerda suscribirte a mi taller febrero 29 comenzamos guiado por mí por 30 días para que así logres esa transformación que tanto deseas en tu vida gracias, gracias, gracias en la cajita de información te dejo todos los detalles cómo puedes obtener más información gracias 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 gracias